Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo un vídeo, la verdad es que tenemos muchísima información que mostraros porque quizás muchos de ustedes no habéis conocido la historia de PlayStation Network Ya sabéis que PlayStation Network nació hace ya unos cuantos añitos, no demasiado, sino nació con PlayStation 3 Bueno, pues este servicio, que más o menos tiene actualmente unos 10 años, pues ha sufrido más ataques que por ejemplo Xbox, Nintendo, la competencia directa en consola, los servidores online Y también si lo comparamos con por ejemplo como Facebook, como Twitter, también ha recibido bastante más ataques Sony en estos periodos de tiempo que Facebook, que Twitter, que Youtube, que esta página, que la otra, que el tal gobierno, que este tipo Ha sufrido una cantidad de ataques tremendo, y ustedes diréis, ¿cuántos son? ¿3, 4? Ustedes pensaréis, yo recuerdo 2, 3, no, 5, no, más, 6, no, más Y lo vamos a ver aquí a continuación, todos los ataques, incluso el peor ataque que fue justamente en el 2011 y en el 2014 Un mes entero estuvo totalmente inoperativa PlayStation Network, no podíamos acceder a nada Como compensación nos dieron un mes de PlayStation Plus, a los usuarios que tuviesen PlayStation Plus Y un juego, ya está, no recuerdo que juego fue, pero fue un juego normalito, muy normalito Como compensación y el mes justamente si tú pagas un servicio, como en mi caso en PlayStation Plus Y ese servicio está interrumpido durante un mes por problemas de ellos, que a mí me lo den, ¿no? Porque yo lo estoy pagando Yo lo he pagado, wow, una cantidad de gente, eso fue en 2014 En 2011 también fue un ataque muy grande, pero bueno, lo vais a ver ahora, ¿eh? Venlo ahora, venlo ahora que lo vais a ver todo en conjunto Os voy a explicar todos los ataques que ha sufrido PlayStation Network, adelante Buenas chicos, ya estamos aquí en materia, sí, aquí en el canal, pues todos los errores, menos en el 2011 Pues que actualmente, en 2011, todavía no estaba empezando yo a subir vídeos Iniciamos el canal muy tarde, y en fin, no tengo registrado un incidente que fue uno de los más graves en 2011 Nosotros sí, lo hemos buscado en Google Y el ataque, concretamente aquí podemos fechar, cronología del ataque a PlayStation Network Ha sufrido muchísimo ataque, concretamente en PlayStation 3 y PSP El 27 de abril de 2011, todavía nosotros no estamos siguiendo vídeos Por eso no lo tenemos como noticia y artículo en el canal Roban datos de hasta 75 millones de usuarios Un error de los más graves que tuvo, al igual que el 2014 También un error bestial Más de un mes, cortado un mes, cortado Concretamente ataques organizados por Anonymous Y llevado desde, cortado servicio desde el 21 de abril Y se llevó un montón de días, 21, 22, 23, 25, 26, cortado 27, cortado, mamá, se llevó bastantes días cortado PlayStation Network, montón de tiempo Y sobre todo porque la seguridad, pues estaba básicamente en una mierda Para una compañía tan grande que genera tanto dinero Tener servidores de los chinos Malos, tenían malos Más ataques Concretamente el último, dicen que era un ataque Que es un error del sistema Yo digo que es como una especie de ataque Porque se te bloquea la consola Hay problemas en el sistema Sí, en tu disco duro Y te hace formatear Que es el del virus Sí, el del virus Concretamente fue el del 16 de octubre Vale, y nada Un problema bastante gordo Que lo tenemos aquí Concretamente hablamos en el canal Ustedes podéis buscar dentro del clan de GR Del canal El buscáis aquí Y ataque PSN Y aparecerán muchos vídeos Aquí yo comentando Como podéis ver aquí Ahí Cómo eliminar el virus infestado Os traigo en un tutorial Pero la verdad es que bastante Otro ataque Concretamente este ya Tiene varios años Concretamente 13 años Vemos concretamente el vídeo Vamos a silenciarlo Le damos a saltar anuncio De Lizard Squad ¿Vale? Lo dijeron también en Twitter Lo pusieron Fue una noticia bestial Esto fue concretamente en diciembre de 2014 Unos años después del Como he comentado antes Estamos en un año fatídico En 2014 Que fue un ataque que duró un mes Este ataque llevado por este grupo de hackers Estuvo pues un mes sin PlayStation Y se formó La de Dios Aquí Concretamente Se formó Tremendo Tuvimos también Un ataque bestial Solamente No solamente En PC Sino también En Xbox Live Pero PlayStation Network Sufrió más tiempo El ataque Ataque también El 23 de octubre Y te obligaba A cambiar Ide de sesión ¿Por qué? Porque concretamente Mira aquí no me veis con gorra Concretamente Teníamos que cambiarlo Porque habían accedido A datos internos Sí Habían accedido Y este fallo de error ¿Cuándo fue? El 24 de octubre Del 16 Toma ya Llevamos ya ¿Cuántos? Falló unos cuantos Llevamos el 2011 El de 14 El del 15 El del 16 También El de este año También Sufre PlayStation Network Sufre un ataque De denegación de servicios D2 Vamos a ver la fecha Y la fecha del ataque Fue de agosto De 2014 En agosto En 14 Tuvimos dos grandes ataques Y fue también Y se queda sin servicio Durante varios días Fue también una noticia Tremenda Concretamente Fue en verano Del 14 Más problemas Se recupera De un ataque Hace este vídeo De dos años De PlayStation Network Que sufrió también Otro ataque De hackers No para de atacar Y de fallar El servicio Concretamente Este fue de octubre Del 16 ¿Vale? Cada año Tenemos varios ataques A este servicio Que parece malo Y mira que vale Un dinero El bot maligno O virus detectado Este fue hace Pues una semana Poco más de una semana Que te ha obligado Pues prácticamente A borrar cosas Y demás De la consola Es decir Formatear A mí me pasó Yo no abrí ningún mensaje Y yo creo que se coló algo En los servidores internos Y ciertas personas Pues Ha tenido que borrar Todo De la consola Seguimos Ataque Masivo El 21 De octubre Y Dentro de las webs Atacadas Era también La de Sony Aquí fue Se puede decir Mundial Concretamente Fue el 21 De octubre En el 2016 Hubo muchos ataques Aquí el tema Del virus Actualmente Volvemos a tener problemas Este año En julio Con Playstation Network También estuvo cortado Un tiempo Pero aquí no fue un ataque No fue considerado Como un ataque ¿Vale? El PSN Caído Concretamente En enero de 2016 También estuvo caído Pero ahí no como un ataque No se globalizó Como un ataque Pero estuvo también Problemas Gordo Concretamente en enero Del 16 Estuvo creo que un par de días Sin acceder A Playstation Network Más problemas Pues aquí podéis ver Más problemas En Playstation Network Hace 3 años En fin Tenemos Una cantidad De problemas Sony nos regala Aquí podéis ver Concretamente Nos regala 5 días De Playstation Network Y un cupón de descuento Hace 3 años De otro ataque ¿Vale? Concretamente Este fue de fecha De enero de 2015 Toma ya En enero de 2015 Recibimos otro ataque Y nos daban 5 días gratis Que esos dos Son 5 días De ataque Y fue Nosotros pusimos aquí Una noticia del blog Concretamente Todo esto es oficial Que Durante ese periodo De 5 días Que estuvo cortado Un descuento Válido Pone aquí De un solo uso Un 10% De compras digitales Vaya mierda Un 10% Lo veo Escaso Y Era muy corto Era de un Un día Dos días Tres días Solamente descuento De una cosa A elegir un 10% Y creo que no era todo Era de ciertas cosas Lo que sí es cierto Aquí podéis ver Concretamente El artículo Vamos a verlo Todo esto es verídico Nosotros Siempre ve Gracias por vuestra presencia En 2 de enero de 2015 Exactamente cuando nosotros Subimos el vídeo El 2 de enero De 2015 Mensaje importante Para todos los miembros de PSN Aquí lo podéis ver Válido El uso de totalidad Del carro de compra De Playstation Store Eso era Por un tiempo limitado Todo lo que compres Yo me creo No recordaba Que si era un producto 2 O cierto Era todo De la compra En eso Este descuento Puede ser utilizado Para crear cualquier contenido De la Store Desde juegos A DLC Y pases de temporada Si aún no estás enterado Pincha aquí Para descubrir Los grandes descuentos Descuentos General que prácticamente Todo tiene todos los años Durante esos días No hubo descuento Y te aplicaban un 10% Pero al final No había descuento En general ninguno Más cosas Más ataques Pues yo creo que prácticamente Poco más de ataques Yo creo que nada Tenemos bastantes ataques Muchos problemas De General de Playstation Pero ya no No hay más ataques Que los que hemos puesto En el canal Solamente el que no tenemos El de 2011 Porque no estamos subiendo vídeos Pero no es seguro Para nada Playstation Network Deberían de mejorar bastante Han ido mejorando Cada vez han sido Los ataques a menos Pero Una compañía Que está valorada Por miles de millones No debería tener Tantos problemas Que parece Que lo está haciendo Un niño de 5 años Y los ataques Que no debe No debe Sufrir tanto En tan poco tiempo Tantos ataques Esto no es normal Bueno chicos Espero que haya gustado Este vídeo Os dejo Pues Hasta aquí Esta información Y nada Ahora continuamos Con nuestra despedida Bueno chicos Espero que haya gustado Este vídeo Ya sabéis Dejen su like Que ayuda bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima